Está bien, nos descubrieron. Ya no podemos ocultarlo por más tiempo, así que llegó la hora de confesar. RT es una televisora rusa. Sí, como lo oyen, la R de RT es de Rusia. Y no sé cómo hicieron para desenmascararnos con todo el esfuerzo que dedicamos a intentar ocultarlo desde que empezamos a emitir. Pero por si acaso algún despistado no se había enterado, ahora YouTube viene al rescate. Cada vez que los usuarios de esta plataforma en Estados Unidos vean un video de RT, les aparecerá en pantalla una advertencia recordándoles que RT está total o parcialmente financiada por el gobierno de Rusia. Además de este impactante anuncio sobre el descubrimiento del agua tibia, llama mucho la atención la discrecionalidad y el vocabulario escogido para esta medida. La etiqueta financiada por el gobierno, YouTube se la reserva casi exclusivamente a canales rusos, chinos, árabes y latinoamericanos. Ya saben, los malos en las pelis de James Bond. Otras cadenas públicas son etiquetadas de forma mucho más suave o directamente no lo son en absoluto. ¿Y qué pasa en el caso de los medios privados? Aparecerá una advertencia diciendo, ¿Este canal está financiado por este banco o aquel fondo buitre? Por supuesto que no. Y es una lástima porque sería muy interesante, ya que, al contrario que en el caso de los canales estatales, descubrir el financiamiento de los medios privados no siempre es tarea fácil. Por ejemplo, el Grupo Prisa en España, Televisa en México o Time Warner en Estados Unidos están financiados por grandes capitales, algunos descritos bajo conceptos financieros difíciles de entender para el público en general. Emporios bancarios, empresas transnacionales, fideicomisos o fondos de inversión. Toda ella gente sin otro objetivo en la vida que apoyar al periodismo más independiente para que nos ofrezca una información imparcial y objetiva sin defender intereses de nadie. ¡Claro que sí! Así que no entendemos bien estas advertencias sobre nuestro origen porque en RT nunca lo hemos escondido. Los que esconden el suyo son otros y sobre ellos parece que nadie se atreve a advertir.